Sí, no es lo mismo una transición con María Corina Machado, guiada por María Corina Machado, que guiada por algún otro miembro de la oposición, en el caso que llegase a ganar ese miembro de la oposición o ese representante de la oposición, porque tendría el apoyo de María Corina y porque, por lo tanto, llamaría al voto del electorado venezolano. Pero el otro factor es que la transición comenzaría, en el caso de que no sea María Corina, porque lo que dije antes, si María Corina fuera candidata, la transición comienza antes. Pero si no es María Corina, la transición comenzaría y llega al 28 de julio con opción de ganar, la transición comenzaría en julio y en julio no entregaría el poder formalmente el gobierno, lo entregaría en enero. 5 de enero del año que viene, como establece la Constitución. Es decir, otro elemento más. Es decir, que ellos pueden hacer de julio a enero lo que les inventen. Entre eso, por ejemplo, un conflicto armado con Uyana. La clave para esta transición es que el que quede electo, sea Corina o sea quien sea, que no vaya con un mensaje revanchista, un mensaje de encarcelamiento. Es vamos a dejarlos, vamos a dejarlos quietos, vamos a concentrarnos en mejorar la situación para el pueblo. A medida que ella maneja ese discurso, menos la van a afectar en el sentido de dejarla gobernar y poder atender a su pueblo y traer la ayuda internacional es vital. Yo creo que si el que entre, entra con un mensaje de que lo voy a encarcelar, le voy a llamar, ahí sí que definitivamente no la van a dejar posicionarse o no la van a dejar llegar a poder tener logros para el pueblo, que es lo que la va a poder avanzar en su gobierno y poder eventualmente regresar una democracia verdadera a Venezuela. Yo creo que ahí es el mensaje clarísimo. Han habido ejemplos muy claros en otros países, pero la ayuda internacional es vital. El gobierno americano tiene que asegurarse que inmediatamente haya esta transición. Un apoyo como fue la vez pasada que lo lideraron desde la Casa Blanca y después 69 o 59 países apoyaron, es vital. Y Colombia, su vecino es muy peligroso en estos momentos porque con Petro cualquier cosa puede suceder. Definitivamente él no está nada de acuerdo porque él está considerando mantenerse en el poder y Venezuela es instrumental porque le ayudó. Esos millón de venezolanos, un gran porcentaje de ellos le ayudaron a Petro llegar a la presidencia. Hay un problema, yo entiendo perfectamente lo que dice Fabio y sería en un escenario ideal, sería lo ideal. Algo parecido a lo que hizo Nelson Mandela cuando llegó al poder, que pasó de la cárcel a la presidencia, pero ni Frederick de Klerk ni P.W. Botta habían estado con el narcotráfico, ni tenían problemas de criminalidad, ni tenían una guerrilla intramuros. Lo que había era una situación de apartheid y aquello se resolvió y no hubo revanchismo. El peligro que tiene Venezuela es que le ocurra a ese próximo gobernante, puede ser María Corina o alguien de María Corina o alguien de adentro, lo que le pasó a Violeta de Chamorro cuando ganó la elección contra el sandinismo. El sandinismo quedó al frente de la policía, quedó al frente del ejército, controlaba los tribunales, teníamos una presidencia y el parlamento estaba mayormente inclinado al sandinismo. Teníamos una presidencia que no era sandinista, en la señora Violeta de Chamorro, Violeta Barrio de Chamorro, pero prácticamente no la dejaron gobernar. ¿Y qué pasó? Vino Arnoldo Alemán, se le presentó una situación de delincuencia, corrupción, estableció una serie de acuerdos con el sandinismo para si él perdía y entregaba no fuera a la cárcel y quedaron dadas las condiciones, porque se quedaron enquistados esos pequeños tumores en los órganos. Había un tumor en la policía, había otro tumor en la judicatura, había otro tumor en las Fuerzas Armadas. Violeta Barrio gobernó con un jefe de las Fuerzas Armadas que era el hermano del dictador al cual había sustituido. Entonces ese es el peligro que tenemos en Venezuela, que queden enquistados todos esos tumores en los órganos del país. Agustín, pero nos has dicho otro elemento más, que estoy totalmente de acuerdo con tu análisis, con el caso Nicaragua, pero es que, y esto también es comparable en una transición en Venezuela, en un cambio de gobierno en Venezuela, el sandinismo quedó con una estructura de negocios muy fuerte, que ayudó, que alimentó la estructura del partido, que alimentó el clientelismo político y que ayudó a que regresaran al gobierno. Eso va a pasar con el PSU, de eso estamos claros. Se quedó en la estructura de negocios muy sólida. Tienen mucho dinero, tienen mucho dinero, tienen testaferros dentro y fuera de Venezuela, aquí mismo, no nos vamos a caer coba, aquí mismo en Miami hay unos testaferros que están trabajando para gente en Venezuela, eso está ocurriendo. Gracias. 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 Gracias.